La cena de fin y año nuevo se ha convertido en una reunión de manjares, en donde la familia se reúne para deleitar una gran variedad de platillos, dando gusto al paladar. Eso tiene un significado, disfrutar de una cena abundante y rica para que el año venidero traiga consigo abundancia y que en el hogar nunca falte el pan. Es por ello que para esta fecha se esmeran en preparar los mejores platillos. Tiene que comprar el pavo, descongelarlo, prepararlo con días de anticipación, macerarlo y bueno, lo puede hacer adobado o relleno con frutas o verduras o ensalada y se le pone nuez, almendras, pasitas, ya es al gusto de cada persona y le pueden poner del dulce. El relleno le puede poner carne molida, almendras, acitrón, pasitas, nuez y todo eso lo rellena, lo prepara y rellena su pavito y ya le pone el dulce. Son el pavo, el lomo, pierna rellena, lechón, cordero, algunos de los platillos que se disfrutan en esta fecha y los que más buscan las familias. ¿Qué es lo que más pide la gente o lo que más se lleva la gente a lo mejor para la carne? Bueno, lo que más se llevan son las piernas para rellenar, los lomos y la carne para pozole. Y para acompañar estos platillos, la mesa se pone con minos, según el gusto y por qué no, la bebida tradicional que es el ponche. ¿Los ingredientes que lleva, de qué se componen más? Se le pone caña, tamarindo, tejocotes, manzana, guayaba. Esta bebida caliente lleva fruta de temporada, como el tejocote, la caña, la manzana, guayaba, canela y pasas. El gasto, pues para una cena de Navidad puede rondar entre los 800 y los 1.500 pesos. Será como unos, el pago por kilos, igual le cuesta unos 300, 500 y luego ya el relleno se llevará unos mil pesos, yo creo. Noticieros Televisa, Iván González.